Pintor Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos Aunque la Virgen sea blanca y pintame angelitos negros Que también se van al cielo todos los negritos buenos Pintor si pintas con amor ¿Por qué? ¿Por qué desprecia su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios Pintor de santos de alcoba Si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar en tus cuadros Te olvidas de los negros? Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca, nunca te acordaste No, de pintar un ángel negro No, nunca te acordaste No, no, nunca te acordaste Pintor, si pintas con amor, ¿por qué, por qué, por qué desprecias su color? Ay, porque si sabes que en el cielo también los quiere Dios, pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Y siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste, no, de pintar un ángel negro. Gracias por ver el video.